A pesar de que se están preparando con mercancía, productos y promociones, el sector comercio ve con reservas la posibilidad de una activación económica real para el Día del Niño. Y es que la experiencia que les han dejado fechas como el 14 de febrero y Semana Santa les hace bajar la expectativa de buenas ventas. Leonor Espinosa, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Delegación Guasave, indicó que el hecho de que no se haya regresado a clases presenciales también les pasará factura, ya que consideran que la venta se hace entre la comunidad estudiantil. La líder de los comerciantes formalmente establecidos recordó que a esto se suma una evidente falta de liquidez entre la población, pues muchos restringen sus gastos al tener una reducción de sus ingresos. Siempre lo he comentado, especialmente las fechas del 14 de febrero y esta fecha que es el Día del Niño, pues si no hay clases presenciales, realmente la venta lo hace la comunidad estudiantil. Entonces, si no hay gente, los estudiantes no están acudiendo a las escuelas, por lo tanto el sector comercio no se mueve. A un lado a otras circunstancias que no hay liquidez. Para Meganoticias Guasave, Ana Karen Rubio.